¿Qué rollo player? Les presentamos esto, se llama ¿Qué onda? Dice Baby me vuelve loco, no se suena a los teles, y van a ir besando en todos los ojos A ver tú no la veas por última vez Sabe que estoy loco, me di el tosí percedo, la llega a Chanel Quiere apagarte un poco, ya le pide de un poco Te hago de querer ir loco, ya van a dar la sed, se me van en tu piel Quiero pegarme en polvo, y chingarte mi poco Baby que mal, que fuego, que tal si por la noche apagamos los dos el cel Bebé, bien chula y aparte de todo, pero si ya bien ¿Qué onda? La prende muy pobre Ay, 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 ay